Tú estás en mi mente Te llevo en mí siempre Con tu amor reluciente Llevo en mí tu presente Amor Amor Cuando estoy solo y triste Pienso en ti Impaciente Sueño en ti Noche y día Pienso en ti Vida mía Amor 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 Amor, amor, amor Amor, yo pienso en ti Amor, amor, amor Amor, yo pienso en ti Amor, amor, amor Amor, yo pienso en ti Amor, amor, amor Amor yo pienso en ti Gracias por ver el video